Hola amigas y amigos, sois muchas y muchos los que me estáis preguntando qué teléfonos disponen de giroscopio para poder jugar al Pokémon GO. Como por desgracia no me los conozco todos, os voy a presentar una aplicación muy interesante la cual os ayudará a saber si vuestro terminal tiene giroscopio o no. Se llama Sensor Box for Android. Pulsamos en ella, pulsamos el botón de atrás y elegimos la opción que pone, Chiroscope Sensor. Pulsamos en ella y vamos moviendo el teléfono de diferentes formas. Si veis que el cuadro se mueve es que sí que tiene giroscopio. En caso que no se moviese, pues vuestro teléfono no dispone de giroscopio y por eso no podréis jugar con la realidad aumentada y solo podréis ver una simulación con dibujos. Bueno, aquí también podéis comprobar otros sensores como el sensor magnético, sensor de temperatura, el sensor de orientación, el sensor de luz, el acelerómetro, que no tiene nada que ver con el giroscopio y otros sensores más. Vamos a por ejemplo el de temperatura. A ver. Parece que el mío no tiene. Estoy utilizando el LG G4, el H815. Bueno, pues os dejaré en la caja de descripción el enlace directo para que os la bajéis la aplicación y no olvidéis darle un me gusta a este vídeo porque me ayudará mucho a crecer y que este vídeo se posicione mejor. Suscribiros a mi canal para que podáis saber de las novedades que vaya publicando y compartir este vídeo con redes sociales y vuestros amigos para que ellos también puedan beneficiarse de esta aplicación. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!